Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo, para presentar a nombre de las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto que reforma las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de tasa cero a trabajadores. Adelante. Con el permiso de la Presidencia, las senadoras y senadores de la República de la 64ta Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo octavo, numeral primero, fracción primera, 164, numeral tercera, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el cual se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de establecer una tasa cero del ISR para asalariados formales que ganen menos de 10 mil 298 pesos mensuales, con la siguiente exposición de motivos. A cuatro años de entrada en vigor la tóxica reforma fiscal promovida por el gobierno federal, esto ha llevado a un gran incumplimiento. En su momento, el presidente de la República señalaba que la reforma hacendaria consistiría en una serie de cambios en la hacienda pública, cuya finalidad sería incrementar los ingresos de la cuenta en el Estado, para asimismo lograr un crecimiento en la recaudación de forma progresiva, es decir, haciendo del pago de los impuestos más justos, así como destinarlos esos recursos para rebustecer y, por supuesto, el tema de seguridad social y el apoyo a las familias de menores ingresos. Hoy es claro que dicha reforma del presidente resultó falsa. Lo único que logró el gobierno del PRI fue sustraer más dinero de los bolsillos de las y los mexicanos en detrimento de su bienestar, provocando mayor desigualdad y el abrir la brecha entre los ricos y los pobres de nuestro país. Sin embargo, esa mayor recaudación no se utilizó para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, Prueba de ello es precisamente los datos que tenemos y cómo disminuyó un 31 por ciento en inversión y en infraestructura del 2014 al 2017. Por eso, ahora debemos de recomponer el camino y resarcir el daño provocado por el gobierno del PRI a los ingresos de las y los contribuyentes. El Grupo Parlamentario del PAN propone la eliminación de la tasa del ISR y cuota fica para los trabajadores formales que tengan un ingreso menor a los 10 mil 298 pesos mensuales o su equivalente anual a 123 mil 580 pesos. Con esta iniciativa, los trabajadores formales de menores ingresos tendrán beneficios directos a sus bolsillos, que son quienes realmente los que más lo necesitan. Estamos hablando de que este beneficio llegaría a cerca de 15.5 millones de trabajadores formales del país, registrados en el IMSS y en el ISTE, quienes han sufrido la lamentable pérdida, muchos de ellos, de su patrimonio y sobre todo de su poder adquisitivo. Por ejemplo, un trabajador asalariado que cotiza en el IMSS o en el ISTE, con un salario mensual de nueve mil 500, tendría un ahorro de 950 pesos mensuales, es decir, 11 mil 400 pesos al año, equivalente a poco más de un mes de su salario. En términos concretos, se propone cambiar el esquema de retención y aplicación en la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes en el calendario siguiente en las tarifas mensuales contempladas en su artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bien, esta es nuestra propuesta, que aquellas personas que ganen menos de 10 mil 298 pesos tengan una tasa cero. Y lo mismo, se propone las modificaciones al artículo 152, en donde aquellas personas que en el año tengan un ingreso de 123 mil 580 pesos igual tengan lo que es una tasa cero. Bien, en fin, sabemos que con esto automáticamente estaremos beneficiando a tres de cada cuatro mexicanos trabajadores formales en el país, además de generar más y nuevos empleos y, por supuesto, y lo más importante, fortalecer el consumo interno. Compañeras y compañeros senadores, hagámoslo, aprovechemos de verdad esa oportunidad que nos dieron los mexicanos y hoy es el tiempo y el momento para poderlos apoyar. Por último, decirles que esta reforma va en beneficio de todos los mexicanos que están registrados en el IMSS y en el ISTE. Por último, proyecto de decreto único, se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es cuanto, señor presidente.